Música Ay, loquita, la hoquita se está cayendo Ay, loquita, la hoquita se va a caer Ay, loquita, la hoquita se está cayendo Ay, loquita, la hoquita se va a caer En el baño de las negras hay una hoquita bonita Que el viento se la lleva, se marchita, se marchita En el baño de las negras hay una hoquita bonita Que el viento se la lleva, se marchita, se marchita ¡Vamos! Música 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 Y ahora está la familia Castillo A ver, esta gente chingona Música A la familia Morales Para Zacarías Soto Para el amigo Zacarías Soto Música